¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! 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 Esta es una noche muy especial. Vamos a hacer un mes mágico para todos ustedes, todos los femeninos, para la Pascaleana. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Porque no me lo dices Vamos a perder el tiempo De olvidar lo que siento ¡Y que será! ¿Y qué será, qué serás feliz? 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 ¿Y qué serás feliz? ¿Y qué será, qué serás feliz? ¿Y qué será, qué serás feliz? ¿Y qué serás feliz? ¿Y qué será, qué serás feliz? ¿Qué será, qué serás feliz? ¡Adiós!